Música Para que le regales No llores hijo, al rato llego a la casa Ten papi, hey chino, ten Dale un fuerte aplauso a mi canal, el pájaro Fuerte la palma para el pájaro señores El pájaro, esa mamada ¿Qué dice? Ay, cachetona Hasta que te conocí uno con zapatos Ah, son las donas Son donas, bolitas de apeso A ver, ¿quién quiere bolitas de apeso? Alientitas Bolas de apeso No más lo que vale, el apeso, la bola Mirá que bonito, señores Voy a trabajar, yo no me recuerdo Un fuerte aplauso, le he hecho ganas Fuerte la palma, señores Voy a trabajar, este video Va para YouTube Les hago una pregunta, ¿qué es lo que me pide YouTube? ¿Pueden salir ustedes en el YouTube, sí o no? Sí Porque mucha gente, les voy a aclarar Mucha gente viene, ay yo no quiero Porque me va a ver mi vieja que estoy con otra Aclaro ¿Sale? Y luego vienen a vender dulces ¿Cómo está que va? ¿Con esa gente quiere más? Ah, toda madre No le digo nada porque ayer me la cotorreé Que se enoja, que se para y que me corretea Ah, mi respeto es para que va Me la cotorreo Madre H, le ganas De hacer una vuelta al pescuezo Pero ya no venga Mira qué bonito Así me gusta la gente Voy a comenzar Regálame el aplauso No dinero, el aplauso le he hecho ganas Vámonos Fuerte la palma Así que la gente chingona ¿Alguien quiere dulces? No, nadie quiere que fallara Señores No, qué buena Rápido Ya se la acabó el gasolino Yo le ayudo Agárrese Hasta la leche se le cortó Hijo, no te metas ahí que te puede atropellar Gracias papi, gracias Tú también Que no puede agarrar las cosas bien Cuídese mucho Tenga cuidado porque hay mucho tope De aquel lado está el de tránsito La van a agarrar por un tal de placas No, cómpranle a la jefa Mira, mi respeto es para ella Encina de rodas Y viene todo, anda vendiendo Ganándose la vida Qué bonito Es mi esposa La mando a trabajar Hasta le compré carro, mira Ecológico No gasta gasolina Sigan tragando leche con azupo Y van a acabar vendiendo dulces Ahora sí, señores Levanten la mano ¿Quién ya me conoce? Lárguense Que va a ser lo mismo Quiero gente chingona No gente amarga Hay que sonreír Voy a hacer mi show Pero regálame el aplauso Pero fuerte, fuerte el aplauso Y le echamos ganas Vámonos Y quiero ver Cómo se escucha la gamela Más duro Más duro ¿Cómo se escucha la gamela? Chicas del coro Ay, la gorda Así me gusta Perdón que te diga gorda Pero así estás Ni pedo ¿Sí o no? Quierete como eres Quierete como eres Gorda, chaparra, mediana Coja, pero qué sabroso Coja de estas ¡Arriba la América! Eso Levante la mano ¡Arriba de Cruz Azul! Ay, pinche esposa de Chicolín Cállate Vas de querer perder más dientes ¿Vas? Chucky me habla Pero fíjate Melacotorón No se enoja Este es el desmadre ¿Verdad, hija? ¿Así te quieres ¿Sí o no? ¿Tienes novio? No Mira, milagro No, pero dígate ¿Cómo? ¿Cuánto llevan de novio Ustedes dos? ¿Cuánto llevan, hija? ¿Cuatro días? Cuatro meses Felicidades, hija En esos cuatro meses Ya, otra mano Ay, dímelo Ni modo que lo voy a estar contando A Vani Hoy les toca Hoy les toca No tiene de malo, mi amor Tiene que pasar ¿Qué prefieres? ¿Que se lo coman los gusanos O los humanos? ¿Los humanos? Sobre de ella, güeyes Los viejitos ya no mames Ustedes ya toman oigo ¿Ya? Ya ves a más p*** Más rápido Mira la p*** Flaca p*** ¿Para qué les dices? Diles dónde, hijo ¿Y la ya, hija? El de allá está barato Ese que está ahí El restaurante Y al otro de allá No mames, ¿dónde? Es puro desmadre Quírate No se han casado, ¿ah? Ni te cases, güey Así me gusta el desmadre Voy a hacer un show ¿Qué? Tranquila, t*** Yo la vi primero ¿Eh? Te quedaste de agüey ¿Y t*** viejita, eh? Ahorita no se preocupe No se preocupe Jefe, iré lo que le conseguí Órale, jefa Última pelada de dinosaurios Órale, yo me voy con ella Y usted va con el viejito Con los dos Ah, verdad Pinche viejita marihuana Otra A ellos le dicen Le dicen el casamiento Porque van a ir a enterrar Al difunto ¿No entendieron más? Écheles, madre Ríase, madre No se enoje No se enoje Siempre agarramos una mensa Écheles, madre Voy a hacer este show Vamos a hacerlo para hoy Pero quiero tres mujeres Que quieren cotorrer rápido Tres mujeres, rápido Tres mujeres que quieren cotorrer Es malo, vamos a hacer con tu pareja también ¿Sabes? No, lo vamos a hacer con tu pareja No mames O sea, el show Los biches manchados Ahí los tres Yo soy casado, mi amor Perdón que lo diga chicas así de golpe Pero soy casado Yo ya lo sé Yo amo a mi pareja Y yo quiero mucho a mi chava ¿Verdad, Salvador? Nada más que le digo chava No, ahí está mi esposa Mira, ahí está Y si me ven contigo Nos van a la madre Bueno, a ti, perro, cayón Yo me salgo Y le pongo en su mano a tu novio Vente, canal A ver, otra pareja más Una pareja más Una pareja más Rápido, una pareja más Deja ver, una pareja más Dios los gusto Una No, ustedes ya han pasado Siempre pasen para allá Una, una, una ¿Tú vas a decir por qué les digo que no? Porque ya ha pasado Y ya han bajado en el video Y ahora quiero que se haga gente nueva en video Hola, güera, bienvenida Bienvenida, güera Allá atrás Hello ¿De dónde nos acompañas, güera? What are you from? What are you from? You ladies La del sombrero ¿De dónde vienen, hija? ¿De dónde vienen? Amiga del sombrero ¿De dónde vienes? ¿De Guadalajara? De Guadalajara ¿De Guadalajara? Hablando inglés, vale madres Con razón no me entendían Mi chica te hago de Guadalajara Esto es cotorreo Puro desmadre Pésame tu bolsa, hija Para que no te observe Ay, el amor ¿No se rompe nada, hija? A ver, deja ver Amor es como el nuestro Ah, esa mamada Ir hasta para que resbale La cara Pues es crema Si yo no voy a ir a este pendejo ¿No te lo compro? ¿Es desodorante? Esa mamada Para que huela bien Para que huela bien Ah, no te venga ¿No te lo hagas, hija? Ah, bueno Señores ¿Tu bolsa, canal? Por educación ponla Y no la voy a aventar yo No, ¿de dónde eres, hija? De Xochimilco Y tus dientes son de fuera Ten cuidado, pendejo Que no vaya a llegar allá Porque no Te lo arranca, ¿eh? El cachete, pendejo ¿Cómo te llamas? Analy ¿Y tú? José Luis José Luis, párate allá ¿Y tú en tu esquina, hija? ¿Ya sabes dónde? Me faltan dos Dos, deja buscarlos yo Porque la verdad Yo quiero gente chingona Gente que se venga divertiendo Gente amargada Ay, el amor Otra pareja Otra pareja Vénganse ustedes dos Corran, lanchas del mar Vénganse Bueno, no se vengan Lleguen acá Pongan sus cosas ya ¿Cómo te llamas tú? Mari Mar, no Pido con las viejas Ponte allá en medio ¿Tú cómo te llamas? José José ¿Mari Y por ahí anda Jesús Por ahí María Y José Y Jesús Y aquí está el burro ¿Se entendieron o no? Ahora va a pasar otra pareja Es más Para que no diga que no Jefa Le voy a hacer caso Yo me la voy a amarrar Me va a desmadrar ¿Cómo te llamas? Yosahani ¿Eh? Salud ¿Cómo? Yosahani ¿Yosahani? Yosahani Ahora te voy a buscar un chavo guapo para ti ¿Te gusta la muchacha canal? No 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 mami Ya grandotos ¿Te gusta la muchacha canal? No ¿Por qué no? Ya te lo han ido Así son Pero ¿Vinirían solas? ¿Vinirían solos estos güeyes? Échamela Me la chingo Déjale consigo una vieja Un güey a ella Un papazote jefa Papazote este Espérate Déjame buscarlo Déjame buscarlo No que écheles mal A ver un hombre que diga yo lento Es más rápido ¿Tu canal? Párale Eso es lo que me gusta Que viene gente chingona ¿Canadito casado o soltero? Soltero ¿Soltero? ¿No tienes novia? Hoy es tu día Te gusta tocar el tambor, ¿verdad? Te gusta tener el palo en la mano Acá también lo vas a tener diario ¿Te gusta la muchacha? Sí, ¿por qué no? Sí Te respeto Porque como viene este ¿Te gusta el muchacho? Está lindo, está lindo Hoy se no pancho papi Por respeto y me te voy a decir Les voy a explicar Y no lo voy a explicar ahorita Acabando Este show lo voy a hacer Para todos ustedes Si tú me regalas un fuerte aplauso No para mí Para ellos seis Fuerte las palmas ¿Sale? Lo vamos a hacer Pero chingón Quiero que se desenvuelvan bonito ¿Vale hija? Bonito ¿De acuerdo? Párate sexy hija Mi amor Sexy Quítate la pena ¿Te da pena hija? ¿Te da pena? Quítate la pena Me echar desmadre ¿Eh? ¿Me lo prezas a tu novio? No, es que mira Es que yo quiero gente chingona Que vengan a divertir A ver una mujer ¿Qué diga yo no entro desmadre? Una mujer ¿Una mujer? ¿Una mujer nadie? ¿Tu hija? Pero es que no, no, no Es que no saben lo que viene Háganse para atrás Bueno, así, así No pasa nada mi amor Echate desmadre ¿Vale? Puro cotorreo ¿Sale? Y, y, híjoles Bueno Como hombre canal Párate sexy Como hombre Como puedas Este show Levanta la mano Que ya lo conoce No, conteste por favor ¿Ya contestaste? Contesta, güey Carnada ¿Se ha visto tú La de tu cara? ¿Tú? ¿Tú? No, mami ¿Entonces no me siguen? ¿Entonces a qué chingas vienen? ¿Tú ya conoces tu cara? ¿Tú sí lo conoces? ¿Tú hija? Tampoco Este show lo voy a explicar ¿Tú vas con tu pareja? No lo veo ¿Eh? Sí te sigo Pero no lo he visto No lo he visto Pero si sabes cuál es ese Entonces, ¿cómo sabes que sí? No, yo que tú la cambio Por la grandota, pendejo Este show se lo voy a explicar Este es con parejas Y yo además cambié a ellos dos Escuchen A la cuenta de tres Y yo dan una música Vas a salir corriendo los tres Hasta donde están ellas Y las van a cargar Como puedan Van a correr Y van a tocar el poste gris Que está ahí Ahorita voy a abrir cancha ahí Para que pasen ustedes Y van a tocar Regresan Hasta donde están ellas Las bajan Y cambio de caballo Con todo ¿Tú sí lo aguantas? ¿Va a ganar? Eso ¿Tú sí lo aguantas? Eso Te hago la pregunta ¿Tú sí lo aguantas? Si lo vas a aguantar en esa mara Aquí también vas a poder ¿Ok? Con todo ¿Tú sí lo aguantas? ¿Tú sí lo aguantas? Ok Acá está el show Vamos a hacer un cáliz Un cáliz antes de empezar De este lado de atrás Gente Háganme una canchita Ábranse Los que estén abiertos ya no Hijos Háganse un lado Porque van a correr los caballos Y aguas Van a tocar La mujer que va arriba Va a tocar el tubo Y se regresan ¿De acuerdo? Y vienen los premios Vienen premios Y que queden Primero, segundo y tercer lugar ¿De acuerdo? Vamos a hacer un cáliz Pero para que se ponga ch** Esto Lo va a hacer más emocionante Señor usted de blanco Usted diga Luces Usted jefe Luces No, no Usted gordo Luces Luces A la madre Vientos Tú ganas De la gora Di Cámara Cámara Con ganas Cámara Ay, cámara Señor usted Usted diga Cámara Cámara Un balema Está ahí compresora Y no No habla duro Este No, están más pendejos A ver de lentes Cámara 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 A ver Cámara Dígale Cámara Cámara ¿Con qué? No, no Cámara Cámara Tranquila ¿Qué? Gordo Luces La que va Cámara Y me falta uno Me falta uno Tú ganas El de la gorra Tú, tú Pendejo Tú El de los audífonos Tú Tú El de los audífonos Vas a decir Acción No, no Pero más perra Más perra Acción No, madre A ver A ver Un hombre Que diga Me sale mejor a mí ¿Quién? Tú A ver Tú Dí Acción Acción Pero párate Párate Que se vea perra Acción Este güey Si es Si es Luces Cámara Y acción Cuando digan acción Oigan la música A correr ¿Ok? Abranse por favor Que ahí vámonos Un cáliz Contamos Tres Y dice Uno Que no cuente Y dice Uno Dos Tres Luces Acción Vámonos 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 Echa la música Todos con las palmas 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 Córrele Córrele Palmas Al ritmo de la música Córrele 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 Rápido 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 Córrele Córrele Cambio de caballo Vámonos Vámonos Córrele 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 Es al revés Córrele 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 No mames Es al revés A ver Espérate Es al revés Te tiene que arreglar A ti A ver Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque supongan Ustedes dos Ustedes dos Vengan Órale Órale Vénganse para acá Ustedes dos Porque vale mal Ustedes también Vénganse para acá A ver Ustedes dos Pónganse allá Deja la mochila ahí Fíjense Ahorita van todos En reserva Ustedes van a hacer El segundo tiempo En su lugar Caballeros En su lugar Caballeros Caballeros ya tenemos Ya tenemos caballeros Ya tenemos caballeros Carna Mis respetos Para ti Si lo aguantas Si lo aguantas Y que tal Si Nada más Háganse para allá O un poquito Para allá Para allá Para allá Para que no tapen Las cámaras Señores Vámonos Con todo Con todo papi Las cargan Y después cambian El caballo Jefe Si pueden También yo Contamos Tres Y dice Uno Espérense Bueno Como ya no está Luces Cámara Y acción Vamos a Nada más Contamos Tres La música Sale Y dice Vámonos Vámonos Córrele 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 Súbete Córrele Arriba Súbete Bien Agáchate Súbete Súbete Bien Arriba Brinca 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 Eso Ahora si Vámonos Vámonos Cárguelo Cárguelo No Cárguelo Cárguela Súbete Súbete Arriba 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 Órale Arriba Arriba Córrele Córrele Vámonos Vámonos No mames Van ganando ellos Tengo que saber A qué hora llegan Otros pichos Ahí viene Ahora al revés Y los otros No Párala Rápido 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 Ahora tú Cárgalo Rápido Arriba Arriba Córrele Tiene que acabar Tiene que acabar Tiene que acabar Rápido Córrele Córrele Señores ¿Hacemos otro show En lo que llegan? Que tan ch... Que la mal quería pasar Yo no Aquí van a adelgazar El aplauso Llegaron Llegaron Ya vieron hijas Que no pasa nada Hay que echar De madre Jefe No lo puedes aguantar Siéntese jefe Párese ahí usted Vente cana Siéntate Vente cana No pues no mames No 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 párate allá Párate allá No pues no mames Te va a desmadrar Wey Déjale consigo Uno más chingón A ese huevo Así se va a desmadrar Uno guano Uno que aguante Uno que aguante Venga a echar desmadre Vente 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 A huevo ¿Me lo presta que va? ¿Es usted? ¿Me lo presta? Gracias Vente Vente wey Acá hay más carne A ver Tú cana Eso es lo que me gusta La gente Dice yo vengo a echar desmadre Vente Vente para acá hija Para que no te llevas Corre Corre mami El aplauso para el joven Dice yo le entro al desmadre Que bonito ¿Tu mami no está hija? No No Te vas a llevar a esa Horta Cana Puro desmadre Puro desmadre Ahora sí Vente para acá Ganar Ya te cansaste Vamos a ir con el desmadre Ahora sí Porque ya te cansaste Puro Ganadito con todo Hija Tu novia Es puro cotorreo ¿Sale? No te vas a desenojar Porque no quiero divorcios Jefa Con todo mami Aquí sí No creo que no lo aguante Gorda ¿Así lo aguantas? ¿Te gusta el muchacho Con todo respeto? No Estoy casada No porque digas Sí No vas a faltarle Señora ¿Le gusta el muchacho? ¿Te gusta el muchacho? Está lindo ¿Los otros dos? No Pues los lentes Vámonos Contamos tres Y chico mal que no Cuente Y ahora sí Aquí vienen Ya lo hacemos ya bien Primero Segundo Tercero Vienen los premios O los castigos ¿De acuerdo? Que no cuente Y dice Uno Dos Tres Vámonos Vámonos Arriba Arriba Correle Correla Eso Hájale Correle Correle No mames Se va a poner chingón esto Corriendo Corriendo Correle Correle Primer lugar Y ganan Cambio de caballo Cambio de caballo Correle Jefe Quítese Correle 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 Eso Correle Arriba 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 Eso Correle Vámonos Correle Arriba Arriba Correle Arriba 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 Vámonos Vámonos Correle Correle Arriba Ahí viene Correle Arriba 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 No mames Señores Pueden maní El otro año En lo que llegan Y cantamos Corre Correle Corre La vas a desmadrar Wey Sopas Vámonos Vámonos Eso Acomódala Viene Viene Un aplauso Señores Fuertes La palma Va llegando Va llegando Si gorda Si gorda Dales un aplauso Señores Ustedes parejas Que pasaron Las tres parejas Páganse acá Así como van Una aquí Otra acá Y otra allá Rápido Su pareja Vámonos A los premios Y a los castigos Primero los castigos Los que perdieron Ellos son los ganadores ¿Sí o no? Sí Los castigos de este lado Va a ser Mojada O nalgada ¿Sale? ¿Qué prefieren? Y lo que va a escoger Es la mujer Por respeto y educación La mujer va a escoger ¿Qué quieren? ¿Nalgada O Mojada Hay que apuntar Acá la gorda Gorda ¿Tú qué quieres? ¿Mojada O Nalgada? Mojada ¿Usted qué quiere? Mojada Mojada En primer lugar El premio es ¿Nalgada O beso? ¿Te sientas, hija, por favor? ¿Te sientas? Beso 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 Y que escoja la mujer Beso ¿Qué quieres? ¿Beso O nalgada? Nalgada ¿Tú qué quieres? Lo que sea Lo que sea Beso 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 Lo que la gente quiera Lo que la gente quiera ¿Qué quieren? Vámonos Mojada Mojada Y beso Pero ahí va Mojada y beso Permíteme ¿Dónde está El agua helada? Pues Otra damos Los castigos acá Vamos con el primer lugar Un aplauso Señores Quisiera que fuéramos A nuestra radio Lleva a tus compañeros Y por qué no ¿Tu nombre? Me llamo Anaí García Conocida como La Banana A través de La dueña La 103.1 De tu FM ¿Cómo se siente Una dueña? Vos que tienen De conductor Así o no Y yo no tengo Voz de conductor Y yo tengo Manos de conductor Así Manejo mi carro ¿Y tú? Yo me llamo Yaret Me pueden encontrar Como Yaret Quero bajar Alias La Tunita Así me pusieron Como La Tunita Y estamos encontrados En la distancia La dueña La 103.1 De su FM Y la verdad Mis respetos Pero ve La chica La que es moderna Ella no tiene carro Pero le pusieron frenos Y la verdad La voz de conductor Es que todos ellos Como el Panda Panda Show Todos esos güeyes Yo los conozco Y la verdad Mis respetos Y no cualquiera Anda en el radio Y hazles la invitación A Producciones Genual Que están las cámaras Donde va a salir ese video Claro que sí Les hacemos la cordial invitación Ahí cuando gusten Situarnos En Facebook Estamos como la página De La Dueña Y Producciones Genual En verdad Muchísimas gracias Yo espero también Se puedan unir Un día A un programa mío De deporte O ahí echar Chismecito ¿Por qué no? Acá con Picolín Y bueno Mis programas Son los días Martes y viernes A las 6 de la tarde Me pueden escuchar A través de la 103.1 O también hacemos live Entonces muchas gracias Producciones Genual Muchas gracias Picolín Por permitirme el espacio Síganme como Anaí García Bananas Y estoy en redes sociales Ahí pues sí Como Picolín Show El mamey Mamey, banana Y acá la guayaba Y pura pinche fruta ¿No? Es la verdad Gracias No 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 Gracias por ver el video.